Esto es la terminal de retiro de trenes y la idea es poder mostrar en esta pausa que tenemos cómo es la estación, algo que muchos no porteños, no argentinos, preguntan, lo preguntaron con el tren a Mar del Plata, entonces esta es una estación también histórica de los trenes en la Argentina y la idea me parece era poder mostrar un poco qué es lo que se está haciendo. El ingreso normal es por acá. Después de la verificación de documentos pasás por este pasillo que acá están estas cámaras y estas cámaras están marcando en tiempo real, en un video normal, la temperatura de la gente. Ahora voy a esperar que ellos pasan y en aquella no, aquella te está grabando, pero esta yo voy a pasar acá y ahí que tengo, a ver, 36. Bueno, lo muestra rápido, ¿no? 36.2, ahí queda claro, es solamente esa. Ahí pasan ellas. Yo soy ahí, 36.1, 36.2. En la teoría, si alguien tiene más de 37.5, lo paran para tomar la temperatura normalmente, o sea, con otro método. Mirá, y acá quedó registrado de que puede ser también una falla, por eso es como que, acá dice que es una ostia 41, lo cual es una barbaridad. Entonces puede ser que lo que haya sucedido es que lo hayan parado para ver si era una falla a la máquina y ahí le toman la temperatura con otro método. ¿Qué es lo que se está haciendo en los trenes en general o acá en Retiro? Desde trenes argentinos se han reforzado todas las tareas de limpieza, donde tenemos, digamos, molinetes, barandas, pasamanos, pisos. Sí. Las formaciones también. Las formaciones también para que las personas que hoy viajan, que están exceptuados, estén dentro de lo que es una norma de salubridad indispensable. Justo ellos se están limpiando ahora, ¿con qué? Ahora están limpiando con un sanitizante, que es amonio cuaternario, que tiene efecto residual y, digamos, actúa sobre todo lo que tiene que ver con bacterias, hongos. O sea, ¿cuánto dura eso? Dura aproximadamente ocho horas. Ah, ¿y cada cuánto pasa? Y no, es casi permanente. Casi permanente. Es casi permanente. Pero por eso, al ser residual está bueno porque queda el efecto. Exactamente, queda el efecto y el paso es casi permanente de nuestro personal. Si te fijás, además, todos cumpliendo con las normas de elemento de protección personal. Sí. ¿Y en los trenes, en las formaciones? Las formaciones, cada vez que llega una formación a cabecera, se interviene integralmente. ¿Con lo mismo? Con el mismo producto, atendiendo todo lo que es el espacio común de la formación, las barandas, los pasamanos, los asientos, los pisos. Cada vez que llega una formación a cada una de las cabeceras, se hace esa intervención. Ok. No solamente es retiro, es retiro, José León Suárez, Bartolomé Mitre, Tigre. Sí. En cada una de las cabeceras se hace ese procedimiento. ¿Eso demora la salida nuevamente o...? No, 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 no. ¿Hay menos frecuencias ahora? No, porque, digamos, el tiempo que tenemos de espera de la formación, con el movimiento que tenemos hoy de gente, nos da como para no demorar la formación en el horario de salida que tiene. Perfecto. Allá tenés, adentro tenés otra vez con el tema de los pisos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acá tienen las terminales de carga sube. Uno puede acá, está en portugués, en inglés, puede cargarla con efectivo, recibe solamente billetes 50, 100, 100, 500, entrega o vuelto. Todo lo que se carga acá, apoyan la tarjeta ahí y ya está, listo. Ahí se ingresan los billetes. Eso está acá en la terminal. estas son las boleterías históricas, ahí están las tarifas y demás donde antes era fundamental para poder sacar el boleto, el ticket por eso se esperaba acá, esto estaba puesto para que no haya amontonamientos uno entraba y salía por el otro lado esta es la boletería del área metropolitana hoy todo esto se reemplazó por la carga de la tarjeta SUBE que puede hacerse obviamente igual de manera personal o directamente en las máquinas o por tarjeta de crédito con distintas aplicaciones yo por lo menos uso un mercado pago y así se carga la SUBE y del otro lado acá están las boleterías de los trenes de larga distancia los carteles indican ahí perfectamente el ramal Tigre que es el que yo mostré José León Suárez y después bueno el Tigre ahí hay diferencia 16 minutos para Tigre ahí está, ahí está la aclaración de las situaciones que están cerradas y demás frente a la estación de retiro está lo que se llamaba antes la torre de los ingleses porque eso fue una donación de los ingleses a Buenos Aires y ahora es la Plaza de la Fuerza Aérea Argentina y ahí está el Sheraton que ese fue el primer hotel cinco estrellas de la Argentina o sea siempre cuando alguien venía a un rockstar o lo que sea siempre estaban en un famoso hotel de retiro decían los medios en los 80 pero eso era el Sheraton, el Sheraton está ahí después ahí hay un edificio icónico de Buenos Aires el Cábana también son residencias carísimas por lo que representa y bueno y ahora acá al lado vamos a ver que hay otras estaciones de tren y ahí está el subte esta es otra línea se llama la línea San Martín para los que no son de Buenos Aires o argentinos y salen ahí a destino Pilar y Cabred y estos son trenes que son diésel o sea no son eléctricos como los otros que mostré que es la línea Mitre es una estación mucho más chica que también se remodeló que tiene carteles ahí ese es un cartel histórico y que hay mucho menos movimiento la línea más popular de los trenes suburbanos es la Roca que tiene muchos ramales cinco ramales precisamente y aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!